Benjamestre, díganme la azul o la roja cual eligen. ¿Qué pasó esto eso? Jethill el crack 134. Oye Ruisito pregunta, ¿sabías que el mod llamado Game Breaker tiene un V2 que sigue en desarrollo? No, la verdad no. ¿Game Breaker? Ah, creo que sí es de pico, ¿no? Con... ¿Cómo se llama? Con... Ay, no me acuerdo este. ¿Cómo se llama este? Sí, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Sí me acuerdo, sí lo fue, sí lo fue. ¿No sé qué fue el combo? Poco Blitz. Es tu música, ¿no? Poco Blitz. Ahora que me acuerdo. ¡Poco Blitz. ¡Poco Blitz! ¡Poco Blitz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!